Nuestra empresa se creó desde el 2016 y su principal objetivo desde el primer momento fue la construcción naval específicamente de los catamaranes para servicios turísticos. Todos estos años los hemos dedicado al desarrollo de las embarcaciones con el objetivo de que nuestros clientes reciban un producto realmente de calidad y que los apoyen en la operación diaria. Hemos decidido motorizar esta embarcación con el Cumming B4.5 que es la potencia que realmente estamos necesitando ahora para lograr el gran desempeño que esta embarcación le está ofreciendo a nuestros clientes.